Amistades, el día de ayer se hizo una guerra tuitera, ayer falsamente alarmaron a la gente, al público mundial, del mundo mundial, que resulta ser que Juan Gabriel había fallecido. Medios internacionales y medios nacionales habían puesto la nota de que había fallecido Juan Gabriel. Esto inmediatamente en el Twitter de nuestro buen teacher Joaquín López Dóriga, desmentía que había muerto. Me informan que es falsa la información de la muerte de Juan Gabriel y que es tal su recuperación que mañana, o sea, hoy, deja el hospital en Las Vegas. Así publicó Joaquín López Dóriga. Así es, y bueno, pues por supuesto que la gente o la prensa cuestionaba acerca de esto antes de que el teacher López Dóriga aclarara la situación. Porque bueno, de alguna manera, información directa de la gente que maneja Juan Gabriel no había ningún dato. Pero bueno, ya esto es como más verídico y obviamente pues la gente estaba muy preocupada y sobre todo los fans muy preocupados el hecho de que pues esa información hubiese sido real. Pero bueno, afortunadamente fue falso o es falso. El día de hoy salió Juan Gabriel. Continúa, de hecho, continúa su recuperación. Y bueno, pues hubo un Twitter, ¿verdad? Así es, ya su oficina se encargó de darnos esta información aquí. Así que nadie se preocupe. Gracias a Dios, todo va viento en popo. Sin duda, sin duda alguna. Había justamente, fíjate, este, esta información sobre un comunicado. Que se lo voy a leer así textual. Dice, agradezco a todos los que han tocado mi vida de tantas formas. A los que me asisten, a los que me confeccionan mi ropa para salir a cantar durante tantas tallas y colores. A todos los que me han llevado de un lugar a otro. A los capitanes, a las azafatas, a los asistentes, organizadores. A los que me han alimentado, curado y cuidado. A los que me han dado un abrazo cuando lo he necesitado. Gracias a la prensa, a la radio y a la televisión por todo. A todos aquellos que han amado y cantado a Juan Gabriel, como yo. Muchísimas gracias, eternamente agradecido. Firma Alberto Aguilera Baladez, que es el nombre real de este cantante. Fíjate, Joaquín López Dóriga, hace una hora aproximadamente, puso en su Twitter. Como les adelanté anoche, Juan Gabriel ya salió del hospital en Las Vegas. Donde estuvo varios días por una neumonía. Dan de alta a Juan Gabriel del hospital de Las Vegas, en donde estaba internado. Fue lo que puso el teacher, como lo dijo ayer. Gracias a Dios, está bien. Ese mensaje que tú acabas de leer, Félix, es de la cuenta arroba soyjuangabriel. Que es una cuenta no verificada, una cuenta no verificada de Juan Gabriel, pero que es alguien muy cercano a él que lo maneja. Que tiene credibilidad. Que tiene credibilidad, porque de ahí, de ahí han salido varias fotos, varios agradecimientos. Y suceden precisamente como que es alguien muy cercano a Juan Gabriel. Claro. Como que Juan Gabriel le dice, ¿sabes qué? Públicalo. Y ya su oficina se encargó de desmentirlo y al señor López Dóriga nos está dando continuidad a esto. Ahora, hay que esperar para ver qué es lo que sigue, dónde va a ser la recuperación, en dónde lo van a cuidar. Porque queremos estar pendiente de la salud de nuestro gran ídolo mexicano. Y esperemos que ya pase esta situación, porque el pobre debe ser desgastante. Chismes, dimes y diretes y jugar con la salud es algo que no se puede. Y es que los doctores no lo dejaban salir del hospital, muchachos, porque él sabemos que es muy naturista. Claro. Le gustan las cosas naturales. Entonces, eso de las medicinas como que no se le da. Entonces, decía su familia que lo querían tener los doctores muy cercano a ellos para poder cerciorarse que se tomaba la medicina a la hora indicada. Porque sabemos que él es naturista, le gustan las cosas naturales. Sin duda, y fue por eso que también decayó, también de alguna manera, también porque, bueno, no, no, a lo mejor hasta cierto punto la medicina natural no le sea el efecto que tal vez la medicina, la que común conoce. Claro, la científica, la de los laboratorios. Pues le hizo bien ya, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está la situación. Ojalá que con esa salida ya se recupere más y sobre todo que esté ya al cuidado de su familia, que esté al pendiente de estos medicamentos. Pues que esté al pie del cañón todas las indicaciones. Que descanse y que descanse tranquilamente porque tiene que reanudar, si Dios quiere, en septiembre la gira que él tiene. Recordemos que él vive una intensa, la intensa gira que tenía por Nueva York, por Houston y llegó a ese concierto en Las Vegas ya cansado. Entonces, tiene que estar mínimo dos, tres meses sin hacer absolutamente nada y vigilado estrictamente las 24 horas. Y sacar dinero porque, como dices, tú se hace un tratamiento muy costoso dos veces al año y esto obviamente, y él tiene que trabajar para poder pagar esos tratamientos para poder tener vida. Entonces, hay que seguir pidiendo por Juan Gabriel para que salga todo excelente. Y como diría en una de sus canciones, eternamente agradecido a Alberto Aguilera Valadez. ¡Qué bonito! Y que siga y que se acabe el mito que ya falleció y que a través de las redes sociales matan gente de una manera impresionante. A Chespirito, acuérdate cómo lo han matado. ¿A quién lo han matado? A Chespirito, a Chespirito, ya como diez veces. La más reciente, hace, ¿qué serán? ¿Dos semanas, tres semanas? Sí. Se comentó mucho. Sí, sí, sí. La buena noticia es que ya salió del hospital, la buena noticia es que está bien, hay que recuperarse. Punto final. Punto.